Siente el sabor bien bueno, la verdad están buenos, yo los recomiendo bastante. Y usted ahí? Yo también le daré las gracias a Iona, también a Dul por la invitación y esos panes estaban súper súper deliciosos. Yo me imaginaba que eran pequeños pero no son grandes. La verdad que me he quedado satisfecha con uno y gracias al suscriptor de Iona por el apoyo y gracias a todos los suscriptores del canal de Iona SB. Por el apoyo que le están brindando acá al chico, que de verdad le echa ganas para llevarles momentos de diversión a cada uno de ustedes, sigan apoyándonos y bendiciones para todos. Muchas gracias, ahí está Blanquita, acción. Y la asistente, que siempre está ahí, la secretaria me dice Abdul aquí. La viés y la secretaria me dice. Ahí andamos, sí, ya trabaron la secreta. Ahí estamos, entonces señales pues. Sí, dos dedos me comí ahorita y como, sí, dos y dos sodas. ¿Qué más quiero? Bueno señores, gracias. Hijo de puya, ya está Roselito, ya me dio miedo verlo. Hijo de puya. Hijo de la chica. Peligroso. A ver qué nos dicen. A ver qué nos dicen. Anda bravo. Anda bravo. ¡Goselito! Está enojado. Se nos enojó, José Lito. Porque no le esperamos. A donde no le puedan joder, sí, sí. Ya lo regalé a él mejor. No lo quiso. Porque nosotros la José me llevamos quedado aquí, fue una culpa mío. Sí, ajá. Hijo de puya. ¿Y don Jorge? ¿Qué está pues? Allá está, ve. No, para arriba, ahí va. Allá arriba, va. Allá arriba, va. Sí. Se fue don Jorge. Jorge, grabe aquí. Doy poli. No lo sigamos, no te vas a dejar que esté en el solo grabando. A otro rato lo voy a llegar ahí. No, pero de ayer te dijimos, ayer te dijimos a las once y media, ¿no? Desde ayer quedamos todos a las once y media, de ayer. Desde ayer quedamos a las once y media, ¿no? No, pero está aquí, ahora. No, Blanca. Pero, ¿qué le contaba? ¿Qué le contaba? Ver los audios y decirle a él, ¿no? Mira, a mí me contamos esta línea ya, para irme que hasta Uber pagué. Pues sí, pero ¿a qué hora saliste? ¿A qué hora saliste? ¿Ah? ¿A qué hora saliste? ¿A qué hora saliste? A las diez y media no me he salido. No me he salido, porque dijo que a las doce iban a ir, pero me contigo que yo. Pero mira, pero mira, si uno le dice, mira, oye, pues si uno le dicen a las doce, uno tiene que estar a las once y media. Es que yo no tengo carros para venir, pero todos los motitos en los carros. Bueno, Joselito, que yo me acuerde, yo le dije a las once y media, para estar puntual, le dije antes. Vaya, vaya. 30 minutos antes, porque no sabemos que, pues sí, porque la, o sea, yo pensé que a las doce iban a venir, porque. Es que mira, uno tiene que ser el horario, tiene que saber a qué hora puede salir y a qué hora puede entrar. Sí, hasta yo llegué tarde, sí, hasta a mí me agarró la tarde también. Pero nos hemos ido tarde, Joselito. Vaya. Vaya, la mañana, le dice, ¿cómo entiende llamada? Nos hemos ido cinco para las doce. Pero nos hemos ido tarde, porque yo no me había venido. No, sí, sí, como la, todavía. Nos hemos ido pasadas a las once y media. Ya ves las cuatro. Porque nosotros hemos venido once cuarenta con mi mamá y yo no habiendo, no sé si un cuarto, creo, o cinco a las doce. Cinco para las doce casi, ajá. Igual como el meteorista no podía quedar ahí, porque todavía dijo, ojalá no me regañen los del campo, porque andaban rodeando. Entonces le quedaron viendo a él y yo no podía, yo le dije, mire, ya vengo, le dije yo, porque no puedo quedarme esperado. Tienes que estar antes, papá, te estoy aplicando, tienes que estar antes, no a las doce. Dame carro, comprame carro, vos, pues. No, pero mira, a las doce nos hemos unido. La perra. A las doce nos fuimos. ¿Y cómo te mire? Mira, hasta la hora, yo te voy a estar antes. Los chiles, los chiles. Ay, anda, aquí está en el lugar, ¿qué quiere? ¿Qué me trae mañana? No, mañana no vamos a estar. ¿Qué opinas ahí, vos? ¿Qué tal antes, vos? Pues sí, mire. Porque a mí. Miren, el viernes, el jueves, que iban para Chalate o viernes, ¿no? ¿Qué día? ¿Jueves? No, no, el sábado. Vaya, don Jorge lo iba a recoger a las siete de la mañana. Yo a las seis y media estaba ahí, pregúntele a él. Sí, estaba antes. Sí, pero mire, yo soy maravilloso porque usted le traía un palo. No, lo traía, lo di al palo. No, 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 no. Pues sí, pues sí. Muy bien.